Con las cámaras de Live Music desde Fontana, California Esto se llama El Aparsigán Nacido hoy en Michoacán Me trajeron para el norte pues quería florezar Soy de Ayala Patzingán Ese rancho tan querido no te vayas a acabar Los consejos de mi afán Algo que tengo presente jamás se me olvidara En California es donde siempre chambiando me verán En la ciudad de Fontana a la lo se topara Nunca más se me olvidara Me rodearon en mi casa no me pude pelar Libre quedo el viejón Varias cosas me achacaron pero Dios no me dejó Mis hijos son lo mejor Y una que desde el cielo ellos son mi bendición En Sinaloa me gusta andar Con mi compa el Tortugo al mil siempre estará Zancuditas en mi pecho sé que no me fallará Mucho gusto soy Adolfo ya me paso a retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!